La asamblea se realiza, en realidad la estamos realizando desde la semana anterior, una hora, y hoy se ve incrementada a dos horas, por el problema de que el Instituto está demorando una respuesta a una negociación que veníamos celebrando en paritaria, que el Instituto se rige por una paritaria. Esa paritaria la integran cuatro gremios, es UPCN, ATE, APAMIA, que es un gremio de los médicos, y UTI, que es el gremio específico de PAMI. ¿Cuál es el pedido que ustedes piden de recomposición salarial y cuál ha sido el ofrecimiento? Bueno, dentro de los 32 puntos que estábamos tratando, había una diversidad de pedidos que se vienen postergando del Instituto, como es refuerzo, estructuras, categorías y demás, y resulta que el Instituto corta esa negociación, arregla con un solo gremio solamente la parte salarial, y la parte salarial que ofrece el Instituto son 24% de aquí a diciembre. Pero ¿cuál es el problema de esto? De aquí a diciembre nos corta seguir negociando, y se extiende hasta julio del año que viene, porque la modalidad del Instituto es más o menos acordar un acomodamiento salarial cada seis meses. Y en el caso de que ustedes no obtengan respuesta, ¿podría haber más asambleas y afectaría la atención al público? Mirá, nosotros hemos empezado con muy pocas horas con respecto a la asamblea, porque así lo resolvió la asamblea, de hacer una hora por día la semana anterior, esta semana dos horas. Pero en todas las provincias la modalidad es a partir de las 10, de la mañana cortan el servicio, dejando una guardia mínima para urgencia, hasta las 2 de la tarde que se retiran. En Córdoba el paro es total.